Y hay cambio de mando institucional en la Policía Valle, el Coronel Wilson González Delgadillo se va y en su reemplazo llega el Coronel Javier Navarro Ortiz, CNC Noticias, dialogó con el Coronel González quien entrega un balance satisfactorio de su gestión. Según el Coronel Wilson González Delgadillo, el balance al frente de la Policía Valle es satisfactorio, pues logró contar con el apoyo de la ciudadanía y el trabajo eficiente de sus unidades policiales. Se asume el señor Coronel Navarro, viene de elaborar en el Departamento de Policía de Caquetá, un excelente oficial, muy buenas proyecciones. Y pues en el Departamento del Valle del Cauca es una unidad donde a pesar de sus dificultades se logró consolidar seguridad en este departamento. Porque logramos una disminución importante en todos los delitos, de los 16 delitos que son evaluados en cada una de las unidades a nivel nacional. El año pasado tuvimos un balance positivo y siempre hemos venido realizando estas actividades de manera articulada con la Gobernación. Agradecer a la Gobernación del Valle del Cauca, a la doctora Dilian, a todos los alcaldes del Departamento, a las Fuerzas Militares, porque siempre se ha trabajado en equipo y eso es lo que logra consolidar un departamento. Porque de manera articulada se realizan estas actividades obviamente en bien de los habitantes del Valle del Cauca y pues en la nueva unidad, en la nueva destinación estaremos prestos a brindar el apoyo y la colaboración que siempre hemos tenido. La policía hacia la comunidad y las autoridades de cada uno de los departamentos. Durante su gestión de dos años y medio logró la reducción de flagelos como la extorsión, homicidio y hurto. Sí, es importante este trabajo que se vino desarrollando con todos nuestros policías, porque es que la actividad que se realiza en pro de la seguridad la realizan los policías. El diario, al sol, al agua, el sereno, todas las actividades que se realizan de manera permanente de nuestros hombres y mujeres policías que trabajan sin descanso en el departamento del Valle del Cauca. Esto logra consolidar una unidad, vimos que en los distritos, en las estaciones, la reducción del hurto, la reducción del secuestro, la extorsión. Las unidades del GAULA hacen un buen trabajo, las unidades de policía judicial. Siempre trabajando de manera articulada en todos los municipios del departamento, pues eso nos favorece enormemente. Y se va uno con la satisfacción del deber cumplido, agradecido con el departamento del Valle del Cauca, con todos los habitantes del departamento del Valle, porque aquí se siente que quieren a la policía y siempre eso es importante para motivar a nuestros hombres y mujeres que permanentemente continúen trabajando para el bien de toda la comunidad. El inicio de la construcción del centro de emergencia descentralizado en Buga es una de sus mayores satisfacciones por el apoyo brindado por la gobernación y las instituciones. El trabajo articulado siempre tiene que ser como unidad, autoridades político-administrativas y la Policía Nacional para que se puedan consolidar las actuaciones, tanto de prevención como disuasión y las actividades operativas. Eso funciona. Tenemos un apoyo importante de la gobernación en Parque Automotor. Algunas autoridades municipales también brindaron ese apoyo en cuanto a equipos de tecnología. Estamos también pendientes para consolidar y que ya se dio la continuación del centro de comando y control que va a funcionar en la ciudad de Buga. Eso es mejoramiento de la seguridad en el departamento. Y es seguir consolidando todos los equipos de trabajo para mejorar la percepción de seguridad y obviamente generar que el departamento del Valle del Cauca siempre esté adelante en todas las actividades positivas a nivel país. Y deja su mensaje de gratitud para los Vallecaucanos. El mensaje es de agradecimiento. Me voy triste porque el Valle del Cauca es una excelente tierra y mi familia también se va triste porque estaban ya muy acostumbrados a lo que es el Valle del Cauca. El Valle del Cauca tiene bastante diversidad en todas las actividades. Y decirle a todos los Vallecaucanos que siempre lo llevo en mi corazón y que seguiremos trabajando por el Valle del Cauca. El coronel Wilson González viajará a los Estados Unidos donde permanecerá un año.